Bordes Como te pare, toda esta risa al parecer Casi como un extraño, ni esperar tal vez sea mejor Quebrado, quebrado, no corras, paseando, paseando, sé que estás sobre mí Así, así con tu atadón Así, así con tu atadón Raiando un tiempo ¿Qué haces al intercambio con tu ser? Raiando un tiempo Venga y no solo es contento que a tu vez Perdido en su estado, mi barco alguna vez viajó Entiendo la situación Muy enfrentado a mi cuestión Quebrado, quebrado, no arriesgo Aires todo el verbo Así, así con tu atador Así, lo vi en esa sol Hay un tiempo Que hace estar intercambio con tu ser Hay un tiempo Venga, de eso es contento que haces Así, así con tu atador Y así, lo vi en esa sol Hay un tiempo Que hace estar intercambio con tu ser Hay un tiempo Hay un tiempo Hay un tiempo Que hace estar intercambio con tu ser Hay un tiempo Hay un tiempo Hay un tiempo Hay un tiempo Hay un tiempo